¡Suscríbete! Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 9, Gutanglory. Al pescuezo mejor adentro el 5, Killer Machine. A un cuerpo y medio el 1, Gato Veloz. A la cabeza el 7, Galampic. Al pescuezo mejor abierto el 10, Lufkin. A un cuerpo corre el 8, Fuguetina. A medio cuerpo viene corriendo por fuera del 3, Keep Record. Los de la séptima ya están en la recta final. El número 5, Killer Machine. Estiró un cuerpo y medio, lo sigue por fuera del número 9, Gutanglory. Adentro el 2, Rosa Roja en el medio, viene corriendo el 7. Galampic en los últimos 300 metros. El 5, Killer Machine. El pescuezo de ventaja lo sigue por fuera del número 9. Gutanglory en los últimos 220. El 9, Gutanglory. Tres cuartos de cuerpo. Corrige la línea para afuera del número 5. Killer Machine en los últimos 120 metros. El 9, Gutanglory. Tres cuerpos y cuarto gana la séptima. Y cruzaron el disco. Tres cuerpos. Tres cuerpos. crafts como intentó colectivo en la línea de candela. Talpado Certicios. Tres cuerpos. AfEuropean laendas. Hay personas rotosas, Todas las condiciones de la situaciónprogram. Tres cuerpos yicated por las negras. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Gracias.